El arbitraje me deja preocupado, porque sentíamos desde adentro, o sea, no da gusto, diría un socio mío allá a la campaña, hablar de eso, pero hay cosas muy obvias que de la cancha se siente que va más para un lado y no se mide de la misma forma. No, esa parte sí me preocupa. El partido estaba muy, se olía en el ambiente que él lo quería controlar y toda vez que él viene o es nombrado para arbitrarnos, siempre nos pasa eso, no es la primera vez, solamente en ese sentido hice mi primer comentario. Volviendo al tema del ambiente, ¿tuviste que hablar individualmente con Patiño? No, lo hablamos grupalmente y solamente el jueves, como unos 10 o 15 minutos, y en realidad yo no puse sobre la mesa tanto eso. Y sí, parece que el pedido de aceptación que a veces hay, que todo hay que hacer por redes sociales, y a mí no me gusta eso. Entonces casi que llegamos ahora al límite de prohibir, o sea, si lo tenemos que arreglar, lo tenemos que arreglar, o hablan ellos en una conferencia de prensa, se comunican con la hinchada, o se hace un llamado por radio, lo que fuera, pero me parece muy tonto eso de, para tener me gustas o para retuitear, yo voy y fundamento mi posición. Esto no es de criatura, es de gente adulta, es una profesión muy inconstante porque depende de ganar o perder. No podemos estar pidiendo bendiciones todo el día. Hay que aceptar, hay que asumir, somos todos grandes, no nos podemos dejar llevar, algunas veces tenemos que aceptar, otras veces no hubo necesidad. Yo creo que, sí le comenté eso en esa conversación, yo creo que Juan Pecó de muy sincero. Porque en realidad ellos, nosotros siempre le decimos, todos los arqueros abren los brazos. Entonces José Luis no había podido jugar 10 años con nosotros, a veces abría los brazos y salía y no decía nada, y la gente afuera decía, le está puteando el colo a Chito, a Chiqui, a todo el equipo, y no era eso. Él salía a veces y decía, a fuerza, vamos, que podemos, y parecía de afuera que nos estaba mandando a todo al frente. Eso es lo que tienen temor a veces los muchachos, tipo, me mando al frente. Pero el 99% de los arqueros hacen eso. La otra situación de responderle al hincha, que el hincha le incite, a veces también el hincha cree que, porque es hincha, tiene derecho a todo, y no se le puede responder. Y el futbolista también es un ser humano. Un ser humano que siente con su familia, que tiene hijos en la escuela, que tiene padres que le escuchan a ustedes al mediodía, domingo de noche, y a veces hasta a mi propio padre que tiene 77 años. Yo le tengo que decir, papi, pero no es así, porque él cree todo lo que dice Arturo, lo que dice Bruno, lo que dice Furlanos, lo que dice Ciclano, y no pasa por ahí. Hay varios de los artistas, digamos, de lo que hacemos al club. Tenemos que ser en estas cuestiones. A veces hay que, es mejor, agachar la cabeza, cerrar los oídos, confiar en lo que uno hace, convencerse de la tarea que le cabe. Si queremos estar todo el tiempo explicándole a la gente, hay gente que es contra de por sí y no nos va a creer, y los que realmente están cerca no necesitan que le expliquemos. Hay que, ni velorio, ni jolborio, sino a veces, cuando se gana, uno se agranda mucho, y cuando pierde, se achicopala mucho, y el equilibrio es interesante. Si no vas a aguantar lo que dicen en redes, hay que cerrar todo. Si vas a reaccionar en la calle, no hay que bajar el vidrio, no hay que ir al supermercado, hay que quedarse en casa antes, hasta que lleguen de vuelta los buenos resultados, porque esta profesión es así totalmente.